¡Vale a América! ¡Mérida! ¡Vale a América! ¡Vale a América! ¡Gracias! 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 ¡Dáguen! ¡Dáguen! ¡Que pase a su papá! ¡Su papá! ¡Dos! ¡Que te pides, no mamás! ¡No mamás! ¡Bravo! ¡No mamás! 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 ¡Preséntalo! ¡Preséntalo! ¡No mamás! 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 ¡Una cola! ¡Chiquijiburra! ¡Ena bin bomba! ¡Chiquijiburra la bin bomba! ¡Ala cimero! ¡Ala vos! ¡Ala bimbamba! ¡Marquito! ¡Marquito! ¡La asteroid! ¡Gracias! ¡Gracias!